Y llegó la cumbia con Centurión Si creían que me había muerrito les juro que no es así Pero es que desde hace años que no me funcionaba el pifi Ahora ya soy de vuelta con mi carrito y nuevo motor Que calmo, soy el viejo del sombrerón También traigo una cosita que a las mujeres les va a encantar Nada más que cuando la toque no se vayan a espantar No les quiero presumir ni tampoco exagerar Si la aprietan suavecito verán ustedes que rica está Señorita, se quiere subir conmigo Disculpe señor, o sea, ¿lo conozco? Uy, 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 si yo era el afortunado Creo que usted me acuerdo, usted es el viejito Que se iba de largo y que se riera y sabe su carrito Me veía en la puerta, se ría conmigo Me deseó un piropo y luego usted me tocaba el pito Pero usted se fue y todo cambió Y hasta el muchachito del vino tinto me enamoró Porque si me quiere, me acariste y besa Ya sé que la sangre se me suma toda la cabeza El pito que tiene es muy especial Lo tiene muy grande y todas se lo quisieran tocar No está en el volante, es una corneta Y cuando la topo él se vuelve loco y más me besa Porque hace pipí cuando yo lo aprieto Porque hace pipí cuando yo lo suelto Porque hace pipí cuando yo lo aprieto Porque hace pipí cuando yo lo suelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!